Saludos amigos de BeHealth, espero se encuentren muy bien y en salud. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fibromialgia y qué mejor que hacerlo con una persona que padece de la condición y nos puede contar cómo es tener la condición, cuáles son los retos y qué ha logrado en el proceso. Está con nosotros hoy Alfredo Didier García, profesor de teología y también pastor en la Iglesia Bautista Sin Paredes en Calle. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Definitivamente. Primeramente nos gustaría saber qué es la fibromialgia en palabras más sencillas para que las personas lo puedan comprender. Sí, la fibromialgia es una condición que afecta básicamente todas las áreas del cuerpo. Causa dolor, en muchas ocasiones se le ha llamado la condición que es la gran imitadora porque cuando las personas comienzan a tener fibromialgia empiezan a experimentar diferentes dolores por todo el cuerpo y se les hace difícil entender qué es lo que está pasando. Así que es una condición que causa dolor todos los días en diversas formas y obviamente hay días que duele más, hay días que duele menos, hay razones que pueden causarte que te duela más o te duela menos, pero me imagino que durante la entrevista pues podemos entrar un poquito más a fondo en eso. Dialogando sobre ese aspecto de los síntomas y las manifestaciones, ¿cómo usted descubrió que tenía la enfermedad? ¿Qué cambios usted sintió en su cuerpo? Sí, hace como ya unos 25 años atrás. Empecé un día, a tener fuertes dolores en el cuerpo. Yo pensé inmediatamente que tenía que ver algo con mi servicio militar ya que soy retirado de la marina de los Estados Unidos, pero el dolor empezaba en un sitio, me daba en otro, entonces empezamos a ir a diferentes médicos. Pasé por doctores desde encargados de lo que tiene que ver con dolores musculares, con dolores en el pecho por quizás alguna causa cardíaca, dolores de cabeza, dolores en la espalda, dolores en las piernas e inclusive me hicieron MRIs, CT scans. Te puedes imaginar, visité todos los dolores, los doctores habido y por haber, por causa de los dolores que estaba sintiendo. Al principio cuando comenzó la condición la condición era tan y tan severa que había días que mi esposa para aquel tiempo yo estaba como gerente general en una empresa americana y ella tenía que irme literalmente con otra persona a buscar al trabajo porque el dolor era tanto que yo no podía manejar para llegar a mi casa. Así que después de estar visitando muchos médicos y no llegar a ningún lado, inclusive una de las cosas que me dio fue dolor en la mandíbula y se pensó que podía tener temporamandibular joint disorder. También fui a un otorrinolaringólogo, o sea que tú puedes imaginarte la desesperación que tenía, más me daban desbalances también. Así que fue horrible. Esos primeros años yo no sabía qué era lo que tenía. Entonces lo primero que tú piensas es mira debe ser algo bien serio porque me están dando todas estas cosas. Yo creo que yo me voy a morir. Entonces un día pues gracias a Dios llegué a veteranos y por bendición ese día había un doctor que es bien raro que eso sucede en veterano. Hoy en día básicamente cuando un doctor de Estados Unidos está en veterano es porque está visitando las facilidades, está haciendo algún tipo de infección, etc. En aquel momento había un doctor que parece que pidió el querer experimentar el atender pacientes de aquí de Puerto Rico y tenía obviamente un traductor con él y me atendió a mí. Y yo le expliqué todo lo que me estaba diciendo que me estaba pasando y él me dice mire caballero usted lo que está pasando es algo que es bien poco conocido en estos tiempos. Y se llama fibromialgia y yo le dije fibromialgia y yo le dije fibromialgia y a él me explicó que la fibromialgia no se puede detectar por laboratorio o porque por ningún tipo de examen que sea de MRI, radio X, Sintiscan. Nada de esas cosas te va a poder decir tú tienes fibromialgia, pero hay unos puntos de dolor donde se encuentran y se puede más o menos detectar que esa persona está padeciendo un tipo de dolor que no es un dolor tradicional causado por las otras enfermedades que ya se conocían. Al principio lamentablemente pues había mucha ignorancia en referencia a esta condición y se pensaba que las personas que estaban quejándose estaban quejándose por quejarse y realmente no tenían nada. Otras eran diagnosticadas equivocadamente y se decía pues que tenían algún tipo de artritis reumatoide crónica, algún tipo de condición como lo es el lupus. Obviamente eso con los laboratorios y exámenes pues se llegaba a la conclusión que no era lupus y en el caso mío lo que por fin me dio la luz de por lo menos saber que tenía fue este médico que me lo diagnosticó y de ahí en adelante entonces comenzó el proceso de cómo iba yo a bregar con la condición. Había mencionado sobre, de la explicación que le realizó su doctor, que hay unos puntos de dolor específicos que ayudan a llegar a ese diagnóstico. ¿Podría explicar un poco más sobre cuáles son esos puntos y cómo se identifican? Sí, si miráramos al cuerpo humano y pusiéramos a la persona mirándola de frente, normalmente una persona que padece fibromialgia va a siempre, lo normal es que va siempre a sentir dolor en unos puntos específicos. Va a tener dolor en el área de los hombros, va a tener dolor en el área abdominal, va a tener dolor en el área de la espalda, especialmente en el caso de los que tienen la condición bien crónica, va a sentir en el área de los hombros como si tuviese un fuerte dolor en el lingo del pueblo, pues por ahí le llaman tener el mono trepado, pero vas a sentir ese dolor y en otros casos te puede dar dolor en la mandíbula y te puede dar dolor de cabeza. De hecho, cuando comenzó a mí la condición, una de las razones yo pensé que podría haber tenido un tumor fue porque yo estuve, y esto suena loco, pero fue una realidad que no quiero que jamás le suceda a nadie ni que me vuelva a pasar a mí. Yo estuve seis meses con un dolor de cabeza que nunca se me quitaba. Todos los días tenía dolor de cabeza. Todos los días, todos los días. Muchos pacientes que están ahora experimentando la fibromialgia, cuando dicen estas cosas que les suceden, mucha gente no les cree. Y es interesante porque también me llegó a dar, que también pensaron que era tinnitus que tenía porque me daba dolor de oído. Y recuerdo que en aquel tiempo, cuando estaba en esa etapa, yo estaba estudiando en el seminario y cogiendo exámenes así. Yo no sé ni cómo yo los pasaba porque el dolor era horrible. Así que la persona, por lo menos esos puntos principales, los va a poder identificar. De que es bien probable que tenga fibromialgia si no le están saliendo ningún tipo de laboratorio negativo en lo que son condiciones ya conocidas que se pueden identificar por laboratorio. ¿En qué año usted recibió su diagnóstico, si recuerda? Estamos hablando que fue como para el 1997. Entiendo que lleva aproximadamente 25 años con la condición, ¿correcto? Sí, desde el 97 para acá, saquemos cuenta más o menos, estamos por ahí. ¿Cómo ha manejado la condición desde ese entonces? Pues mira, esto de la fibromialgia es algo que es diferente con todas las personas. No dos personas van a saber manejar la condición de la misma manera. Hay muchos factores envueltos en cómo vas a manejar la condición. Uno de los factores, obviamente, van a ser los medicamentos que vas a tomar. Va a llegar un momento donde vas a pasar un periodo de experimentación de medicación. ¿Por qué? Porque los doctores van a empezar a recetarte cosas y tú vas a realmente ser como un conejillo de India. Y van a estar experimentando contigo con esos diferentes medicamentos. A ver, cada vez que vas a una cita de seguimiento, ¿cómo te sientes? ¿Ha mejorado? ¿Estás peor? ¿Estás mejor? ¿En qué áreas ya puedes decir que los dolores no están tan frecuentes? Entonces, los medicamentos es algo que en muchos casos, por ejemplo, en el mío, te puede coger años en llegar a tener el conjunto de medicamentos que funcione para ti en particular. Entonces, en el caso mío, yo me tardé cinco años en lograr tener el balance de medicamentos que tomo ahora, que me dan la capacidad, aunque tengo dolor todos los días, el dolor que yo tengo ahora es un dolor que yo puedo manejar y puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Entonces, es clave que el que tiene la condición, tiene que poner en su mente que esto no es algo que usted va a conseguir alivio inmediato. Dios quiera que usted sea un caso, ¿verdad? Que no sea normal y salga del patrón y sea rápido su alivio. Pero en la realidad es que se va a tomar tiempo. Obviamente, la forma de usted tomar la condición, el estado mental en que usted va a aceptar esta condición, la va a coger de manera negativa y va a empezar a quejarse y pensar que no hay solución, que a veces lo mejor fue ese, mira, hasta estar muerto. Esto, porque obviamente hemos hablado con personas que esa ha sido la forma de pensar que han tomado. Sin embargo, está el otro lado, que es el lado de que yo no voy a dejar que esto me venza, yo voy a seguir hacia adelante. En el caso mío, que soy un hombre de fe, pues yo creo en que yo no estoy solo, Dios está conmigo, esto yo lo voy a poder vencer. Las enfermedades son normales en los seres humanos, no es nada fuera de lo común que alguien que o sea creyente o no sea creyente se enferme, porque el cuerpo está diseñado para enfermarse. Entonces, la realidad es que cómo yo voy a mentalmente bregar con esto. Y eso es bien importante, porque si usted mentalmente no se prepara de manera positiva para lidiar con la condición, la condición lo va a convertir a usted en un esclavo de ella y nunca va a progresar y va a sentir paz y tranquilidad. ¿Quiénes han sido su red de apoyo durante este proceso? Ya que habló sobre el aspecto emocional de uno pensar que es una enfermedad más, que se puede vencer. También necesitamos esas personas que nos den ese aliento en los momentos en que la enfermedad puede ser fuerte para el paciente. Sí. Pues mira, obviamente mi esposa, primero que nada, tuvo conmigo conmigo con la paciencia de estar en ese proceso, porque al principio fue horrible, de verdad. Y ella estuvo ahí conmigo y íbamos a toda la cita. Así que lo importante es que la familia entienda, perdón, que la condición es real. Y los dolores que estás sintiendo son dolores, pero bien fuertes, debilitantes, donde tú terminas teniendo que acostarte y pedir, señor, que me duerma para no sentir los dolores, ¿ok? Entonces la familia, si tu familia te apoya, eso es lo más importante de todo el grupo que vas a tener a tu alrededor, es tu familia inmediata. Después de la familia inmediata, por lo menos en el caso mío, es el grupo inmediato que está ligado con la fe que tú practiques, sea la que sea. En el caso mío, pues yo soy pastor bautista y tenemos una congregación muy unida. Entonces esa interacción con otros hermanos que tienen condiciones crónicas de salud, donde yo he establecido un grupo de apoyo, entonces nos apoyamos unos a otros, eso es clave, porque no todo el mundo quiere estar oyendo a alguien quejándose de que me duele esto, me duele aquello, me duele lo otro. Por ende, es importante tener un grupo de apoyo donde tú puedes ir allí y expresar cómo tú te sientes y las demás personas pues te entienden porque ellos se sienten igual y nadie se siente molesto. Yo no voy a personas que no tienen la condición a estar quejándome de que me duele aquí, me duele acá, me duele lo otro. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene el padecimiento no entiende eso. Entonces lo que hace es que quizás si Rita se molesta, la persona siempre quejándose. Entonces tenemos que buscar un grupo de apoyo, sea de comunidad de fe o sea secular, no importa, pero de personas que estén en condiciones crónicas de salud que van a entender lo que tú estás hablando. Y aunque tú llegas a un nivel donde has mejorado, como en el caso mío, no quiere decir que te curaste porque lamentablemente no hay cura para la condición. Entonces lo único que tú haces es mejorar. Ahora, hay días que tú vas a tener momentos donde no hay nadie a tu alrededor para apoyarte y te da un ataque como me dan a mí a veces, que son bien fuertes. En esos momentos, la persona que tú vas a buscar apoyo es obviamente, si eres de fe en la persona en la que tú crees. Yo creo en Jehová, Dios, Jesucristo, en quien yo creo. Pero también tienes que ponerte con ti mismo y entrar en un entendimiento de que cuando estas cosas pasan, tú mismo te vas a apoyar, tú no te vas a quitar, tú te vas a poner en la mente que esta condición no se me va a curar, pero no me va a vencer. Y esa es una actitud que tú tienes que tener todos los días, todos los días. Apoyo, como te dije, en otras personas es bien importante. Y en grupos como al que yo pertenezco también, que es Gafi, que es un grupo de apoyo para personas que tienen fibromialgia, donde hay mucha información. Es bueno ser parte de esos grupos porque así tú te vas orientando y vas aprendiendo de la información, de la condición, y vas recibiendo información nueva de los avances que hay. Entonces, si tú no estás conectado con estas cosas, estás solo y estar solo no es bueno, especialmente en este tipo de condición crónica. ¿Qué le recomendaría a los pacientes que sufren de esta enfermedad actualmente en Puerto Rico? Bueno, mi recomendación primero que nada es que busques apoyo. Como dije, en el grupo de Gafi, que es el grupo que está aquí en Puerto Rico y también en otros países está siendo también escuchado y la información que sale de Gafi busca apoyo con personas que tienen ya experiencia por años con la condición, para que entonces tú puedas recibir orientación y las cosas que quizás tú entiendes, yo no sé qué hacer con esto, quizás yo pueda decirte, ¿sabes qué? Yo te puedo decir qué hacer con eso porque ya yo pasé por eso, he pasado por eso o estoy pasando por eso. Entonces, no te quedes aislado. Busca orientación con personas que ya padecen esta condición. Además, tienes que ir a meditación con personas que tienen la condición y obviamente, pues, hay muchos que no, pero hay reumatólogos que ya se están preparando de tal manera donde cogen talleres y están al día en lo que es la condición de fibromialgia y pueden ayudarte en conseguir esa mezcla de medicamentos que va a ser la ideal para tratarte a ti en específico. Quizás los que yo me tomo no son los mismos que te van a ayudar a ti. Van a haber algunos que son similares y podríamos entrar en hablar acerca de los medicamentos. Eso es bastante extenso. Pero hay medicamentos que son diseñados para condiciones que ayudan a la fibromialgia que yo no me los puedo tomar, no me ayudan. Al contrario, soy alérgico a ellos. Pero hay otros medicamentos que sí puedo tomar que hacen la misma función y me ayudan. Entonces, tú vas a tener que experimentar con ese médico, con esos medicamentos. Entonces, mi recomendación es buscar apoyo tanto en los grupos, en personas que tienen la condición y en médicos que tratan la condición seriamente. Porque hay muchos doctores que aún al día de hoy, en el siglo XXI, no están tratando la condición. Entonces, hay que encontrar ese reumatólogo, que está entrenado para trabajar con pacientes de fibromialgia y tienen la empatía para bregar con un paciente que está tratándose con una condición que es de dolor. Porque el paciente que sufre dolor es el paciente que tiende más a quejarse. Y tú con los años, perdón, es que más aprendes tú a dejar de quejarte. Tú nunca me vas a oír a mí quejándome. Donde único yo puedo expresar mi queja es cuando estoy con el grupo de apoyo. Porque ahí todos entonces nos desahogamos. Pero ya a mi esposa, yo ni le hablo del dolor que me da. Ella me mira a mí y ella ni sabe si tengo o no tengo dolor. Porque ya yo superé esa etapa. Por eso te digo que esto es un proceso que va a coger tiempo. Y en algunos casos, años. Y entonces el que está comenzando con la condición y escuche esta entrevista, que no pierda la esperanza de saber que va a haber un momento donde te vas a sentir mejor porque tú mismo vas a poder llevarte allí. Definitivamente, mantener una mentalidad positiva, no desanimarse, buscar un grupo de apoyo de pacientes que pasan por la condición y nos puedan entender. Y sobre todo, pues apoyarse en la fe en la que la persona pueda creer y buscar un tratamiento individualizado que pueda funcionar para cada paciente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y participar de este espacio educativo en el que hablamos de que la fibromialgia existe, es una condición actualmente en Puerto Rico que requiere de atención y está visibilizada. Estamos en estos espacios visibilizando la condición. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer y espero que todo el que escuche esta entrevista pues sea de beneficio para ellos. Definitivamente, que tenga buen día. Continuamos con B-Health. Buen día. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como B-Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.